Perdón o no, porque en la entrevista dice, ella, en el bojén off, que le preguntaron que si estaba de acuerdo si yo podía darme o no una oportunidad en el amor. ¿Qué tienen que ir a preguntarle a mi ex eso? ...mujer explosiva y defiende su postura contra viento y marea. Para este programa no es novedad, porque meses atrás hubo cierta inconformidad con nuestra compañera, Evelyn Vanessa Calderón, y el tema se superó. Es lo que esperamos que también pase con nuestro reportero, la cito de la farándula. En su momento también se involucraban con Antonio García. Exacto, así es, me involucraba. Así es, por eso de Antonio García a Fercho hay una gran diferencia, entonces sí nos sorprendió. ¿Cuál es la gran diferencia? No es solo un chico realista, deja de enfrascar a la gente, deja de hacerlo. Me gusta porque lo defiende. No, no es que lo defiendo, yo defendería a cualquier persona a la que le están queriendo decir que porque es un chico que empezó como un chico realista. Pero no lo vemos malo. Pero no lo vemos malo. No es un chico realista en Colombia. Así es. No tiene nada de malo. Hipócrita la cito de la farándula, lanzas la piedra y escondes la mano, especulas, encasillas a la gente y eso no se hace. Y más si a ti no te consta nada. ¿Te gustaría que la gente solo te diga reportero de reality? Porque así empezaste y luego fuiste creciendo. No compares a un chico de 24 años que recién está empezando y lo está haciendo muy bien y surgiendo sin hacerle daño a nadie. Deja de hacer farándula dañina. La cito no dijo en ningún momento, por lo menos yo no escuché, ese chico reality en forma de efectiva. Dijo chico reality, ¿por qué es un chico reality? ¿Por qué se ofenden también cuando le dicen chico reality? ¿Cómo le dicen? Están muy sensibles, efectivamente. A Máfer se la vinculó con Antonio García hace mucho tiempo. Yo dije, bueno, ¿qué pasa con esta relación? Porque de Antonio a Fercho hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Y no por minimizar, sino porque se dedican a diferentes actividades. De edad también. Con un perfil diferente y son de edades diferentes. Cuando yo lanzo esta pregunta, María Fernanda automáticamente saca las uñas y dientes y dice, ¿Qué pasa que sea chico reality? Si mi esposo también fue chico reality, ¿qué tiene de malo? Le digo, a ver, a ver, no estoy diciéndolo con el afán de insultar. Es que es la realidad. Fercho nació en un reality y continúa haciendo su carrera en un reality. A María Fernanda claramente no le gustó nadita la entrevista que la cito la realizó. Y luego los comentarios vertidos en el programa, tampoco. Respecto, por supuesto, a este tema farandulero del momento. Su supuesto romance con su compañero Fercho Gómez. La actriz se manifestó en arroba en contacto de Coavisa. Y ahora, el asunto de esta farándula lo hace desde su trinchera.